Me alienta una verdad que encierra mucho de lo que nosotros podemos hablar desde el punto de vista de los principios bíblicos, de los principios cristianos y es cuando encontramos que el cielo y la tierra pueden pasar, pueden cambiar, pueden ser modificados en sus criterios, en sus conceptos pero la palabra dice que aunque el cielo y la tierra cambiaran, la palabra que pasa, la palabra va a permanecer y esto me lleva a tener un poco de esperanza, de tranquilidad y sobre todo de respiro en una realidad que vivimos hoy cuando sabemos de que una institución como la familia definitivamente tiene que pasar por amenazas, tiene que pasar por presiones y diríamos esto es un asunto que nos correspondió a nosotros hoy históricamente pero que es un asunto que viene desde el mismo comienzo de las cosas, nos damos cuenta que la intención misma de todo este andamiaje, de todo este tipo de como aprendíamos anoche, de ideas estructuradas para convertirse en ideologías, tienen alguien que está detrás de hay un elemento que está llevando el control, que está manejando las circunstancias y que durante toda la historia ha tratado de eliminar como aprendíamos ayer, de destruir, de articular lo que ha sido establecido por el creador esta noche me han pedido que hable acerca de la importancia de los principios cristianos dentro de la familia la verdad misma desde el punto de vista bíblico como parte importante en la estructura de la familia y precisamente estaré trabajando en ello y yo sé que nos vamos a identificar porque en el espacio en el que compartimos creemos que hay una verdad, que hay una intención del creador que hay una propuesta dada por el mismo diseñador de la familia y que es la que nosotros debemos de procurar y debemos de prestarle atención en un momento cuando la familia está amenazada por este tipo de circunstancias si usted recuerda desde el mismo comienzo ahí en el edén cuando Dios establece incluso la familia establece la pareja allí como tal, usted recuerda que el enemigo llega para tratar de desarticular el propósito de Dios con algo muy sutil pero que le ha dado resultado desde esa época hasta ahora y es tratar de poner en entredicho, tratar de generar una duda, tratar de generar una desarticulación una desconexión de la verdad frente al criterio del mismo hombre ante lo que Dios ha establecido recuerdan ustedes que en Génesis 3 cuando el enemigo llega allí para hacer su trabajo la frase que utiliza es con que Dios ha dicho, con que les metieron ese cuento allí, con que les impusieron esa situación allí es más o menos la misma dinámica y la misma línea que tenemos nosotros hoy ante la propuesta y ante la intención frente a esta situación de la ideología de género y otras cosas más y les quiero decir, el tema de la ideología de género no es el único elemento que tiene el enemigo para tratar de destruir el esquema y la estructura de la familia es más, podemos hacer marchas y podemos hacer una cantidad de cosas y eliminar si quieren las cartillas y todo esto el enemigo seguirá buscando formas, seguirá intentando sutilezas y cosas desde sus artimañas porque el objetivo es que la familia como propósito de Dios no funcione como tal y con esa sugestiva participación, con esa sugestiva pregunta logró que el hombre desde su misma realidad y imagínese esto, desde el mismo paraíso pusiera en tela de juicio lo que Dios había establecido y es exactamente la misma estrategia que está manejando hoy poner en tela de juicio lo que Dios ha establecido ahora la pregunta es ¿vamos a caer en el mismo juego nosotros hoy conociendo la estrategia y la artimaña desde antes? ¿vamos a brindarle el mismo juego hoy como si no hubiésemos aprendido de la historia? yo creo que ahí es donde tenemos nosotros una gran responsabilidad y ayer en uno de los espacios frente a las preguntas que nos hacían les decía a ustedes que una de las razones que son apremiantes en una realidad como la actual es que como iglesia, como parte de hombres y mujeres que conocemos los principios de Dios, los principios bíblicos el diseño como tal es tomar conciencia de esta realidad ser conscientes de que esto es un asunto real que esto es un asunto serio que esto es un asunto que nos toca a nosotros que no podemos decir ah no es que como yo creo en Cristo y como a mí la gracia es la que me salva y como yo estoy bajo la cobertura del todopoderoso entonces eso a mí no me toca usted sabe anoche en la exposición que escuchábamos encontrábamos de que aún dentro de la misma iglesia cuando se consideraría que es un búnker es un espacio donde este tipo de cosas no llegan llegan hijos de pastores, hijos de líderes, hijos de personas que han pasado todo el tiempo en la iglesia y están siendo afectados por esto y no hablemos de los hijos hablemos también de los responsables también de estos muchachos que han adoptado aún conociendo la verdad de la palabra han adoptado también la propuesta desde el punto de vista del con que Dios ha dicho que es la estrategia del enemigo saben es tan tremendo esto que aún ante el mismo Jesús el enemigo se presenta con la misma dinámica se acuerdan en la tentación allí en Lucas capítulo 4 que es lo que Jesús que es lo que Jesús escucha del enemigo cuando él está allí en el desierto en esa comunicación con su padre si eres hijo de Dios ¿se acuerdan? poner en tela de juicio lo que Dios ya ha establecido generar un marco de duda generar un marco de incertidumbre ha sido la estrategia que más resultados le ha dado al enemigo por esa razón si creo frente a la convocatoria con la cual me han me han invitado y gracias a ustedes y al pastor Edwin también por esta oportunidad si creo que es importante que revisemos que tan valioso que tan fundamental que tan clave son los principios bíblicos los principios cristianos al momento de defender como decía Edwin ahora de salvaguardar o cubrir nuestra familia frente a esta a esta realidad y quiero solamente porque el tema es muy amplio podríamos hablar mucho tiempo acerca de esto de cada principio de qué aplicación tiene cada principio de cómo se puede implementar cada principio eso es muy muy amplio pero pero si quiero hablar por lo menos de dos cosas para que las tengamos en cuenta y que con base en ellas podamos hacer la reflexión en esta en esta noche yo creo que la familia no es una casualidad del destino yo creo que la familia no es un accidente histórico yo creo que la familia nace en el corazón de Dios si usted cree eso entonces estamos en la misma línea si usted considera que no es así si usted considera que la familia ha resultado de un asunto inexplicable yo quiero decirle en esta noche que no trataré de explicarle a usted o no trataré de convencerle de que piense lo contrario quiero compartir desde mi criterio y bajo lo que Dios me ha enseñado y bajo lo que he aprendido durante este tiempo como participante activo digamos en la construcción de una familia porque es importante el principio bíblico de eso quiero hablar y yo soy muy amigo de las construcciones me encanta la construcción mi hermano muchas veces me dice vos no debiste haber estudiado teología sino ingeniería civil porque siempre estás pensando en columnas en cimientos en techos en bueno entonces me encanta eso de hecho la casa que el Señor nos ha permitido tener aún sigue construyéndose porque la hemos construido a retazos a pedazos pero ahí hemos estado comprometidos todo el tiempo y permítanme tomar como referencia esa ilustración porque creo que si bien la familia es el sueño de Dios nace en el corazón de Dios Él no la entrega construida si bien los principios están allí si bien los esquemas están allí las rutas de orientación están allí nosotros somos responsables de la construcción de la familia nosotros somos los llamados a definir cómo es de acuerdo a la dirección del Señor cómo es y cómo debe de ser nuestra familia y creo que allí tenemos una un desafío permanente tenemos una una razón por la cual buscar esa dirección de Dios buscar esa orientación de Dios porque somos responsables de esa construcción usted recordará cuando el proverbista dice instruye al niño en su camino y aún cuando fuere adulto o viejo qué pasará eso es construcción eso es construcción usted recordará el mensaje del domingo cuando desde la misma intención de la estructuración del pueblo en un principio hay una orientación hay un esquema una orientación como tal para desarrollar en el cual allí en el deuteronomio 6 encontramos y estas cosas que yo te mando debes hacer algo con ellas qué debes hacer no solamente asimilarlas como tal entenderlas como tal sino también empezar a hacer un trabajo de edificación en tus hijos si tienes la oportunidad entonces en los hijos de tus hijos y eso es construcción yo hace 24 años que soy padre mis hijos están ya digamos por encima de los 20 años y sigo construyendo y por esa razón creo que puedo dar fe de que precisamente desde el principio bíblico he podido la gloria sea para el señor ver su manifestación en mis hijos digamos que son el campo inmediato de formación de estructuración porque por esa razón hoy ellos pueden hablar conmigo ellos pueden contar conmigo ellos pueden interactuar incluso de todo esto que está en movimiento pero desde la perspectiva de lo que fue la construcción desde el principio desde niños yo estoy compartiendo con ustedes hoy porque hubo alguien que construyó en mí también que fueron mis padres un hombre y una mujer que solamente hicieron primero de primaria no hicieron más porque las circunstancias no se los permitieron pero que en medio de su proceso de aprendizaje digamos de aprender a leer y a escribir y lo básico pues para manejar esta área la biblia fue para ellos un manual de práctica la biblia fue para ellos una oportunidad de descubrir los propósitos de dios y aunque no fueron a un bachillerato no fueron a una universidad su nivel intelectual llegó hasta donde lograron allí pero eso les bastó y eso les significó el hecho de poder edificar en alguien como su hijo principios verdades que aún hoy pase lo que pase y aparezca lo que aparezca se defienden se mantienen y se proclaman cuando hablo con mis hijos acerca de esto y ellos me preguntan y que de mis abuelos que pensaban ellos frente a esto y yo les explico a ellos me hablaron del tema me enseñaron el tema y todo esto tenía un sustento bíblico tenía un sustento desde la palabra del señor seguramente te pasará con los chicos tuyos también cuando de alguna manera ellos te dicen pero todo es biblia pero todo es siempre aquí dice pero siempre hay un texto siempre hay una una historia siempre hay una verdad bíblica para explicar algo así me sucedía con esteban y con julie pero papá usted no tiene otra manera de explicarle a uno las cosas sino con el texto bíblico biblia para un lado y biblia para el otro pasó el tiempo y la construcción empezó a dar la forma y hoy ambos hablamos y ellos me dicen con razón usted nos decía la biblia dice la frase muy común no no lo digo yo lo dice la biblia ya era muy chistoso porque ellos llegó un momento en el que yo sentía que como que los estaba presionando mucho que como que les estaba dando con la biblia pues directamente literalmente pero pero habían unas maneras en las cuales empezábamos a construir empezábamos a identificar la importancia de esta guía la importancia de esta verdad en sus vidas esteban hoy está luchando contra la digamos la las diferentes corrientes criterios y maneras de pensar en la universidad después de pasar o de estar ya casi al final de de su carrera y es interesante cuando él viene con inquietudes con preguntas con propuestas mismas desde la desde la academia de los profesores a decir papá mira me dijeron esto o plantearon esto pero me acuerdo cuando dijiste la biblia dice ahora él es alguien que que yo no tengo que estarle diciendo andaba a leer la biblia o andaba a ser devocional o algo no antes él me da en muchas ocasiones aliento y ejemplo a mí porque para él es fundamental el hecho de qué es lo que la palabra dice mi hija está digamos que iniciando a hacer una construcción ella misma está 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 enfrentando lo que es la cultura diferente a la colombiana está por allá en España está conociendo un rol que ella creyó que no existía como es el rol de ser alguien casado o sea alguien que trabaja también en la estructuración de una familia y sabe siempre el diálogo y siempre la la intención es papá qué dice la biblia frente a esta situación que estoy viviendo papá usted tiene alguna ayuda desde la palabra para este momento que estoy viviendo usted puede decirme algo desde la escritura frente a esta nueva experiencia que estoy teniendo y qué creen que yo hago pues yo me gozo de decir valió la pena esta construcción valió la pena este esfuerzo valió la pena esta esta dinámica como tal en la cual la verdad de la palabra se hace evidente en diferentes áreas por eso puede la ideología de género decir lo que quiera pueden todos los que quieran unirse en al proyecto de ideología de género pero como diría Josué cuando también se presentó una situación como esta recuerdan él dijo ustedes verán ustedes deciden pero una cosa si quiero que tengan en cuenta yo y mi casa la tenemos clara puede levantarse lo que se levante pero nosotros si sabemos para dónde vamos nosotros si sabemos cuál es la ruta que hemos decidido tomar por esa razón quiero referenciar solamente un texto que yo sé que usted conoce para la reflexión en esta noche me gusta la construcción me gusta la edificación y me encanta cuando Jesús dentro de sus enseñanzas pone un ejemplo de construcción que me ayuda mucho y fortalece mucho el hecho de su enseñanza en mi vida y por eso quiero compartírselas a ustedes está en Lucas capítulo 6 el versículo 46 en adelante y es una historia una parábola que usted conoce que es la de los dos cimientos pero voy a leérsela rápidamente para que miremos de qué se trata en medio de esta enseñanza o en medio de la de esta oportunidad que él tiene de enseñar a quienes están allí escuchándole él les dice lo siguiente les dice ¿por qué me llamáis señor señor y no hacéis lo que yo digo? todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa pero no la pudo mover la razón cuál era estaba fundada sobre la roca pero esto no termina allí pero dice también más el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y que pasó fue grande la ruina de aquella casa permítanme tomar esta esta figura y trasladarla a la realidad que tenemos nosotros como parte de una familia como constructores responsables de ella ante la posibilidad de que la construcción se mantenga o que termine arruinada ustedes creen que hay familias arruinadas hay familias arruinadas y usted cree que la intención del enemigo es que las familias se mantengan edificadas el objetivo principal del enemigo es precisamente la destrucción de las familias pero creo que el texto si nos lleva a reflexionar a nosotros en algo especial y es cuál es realmente la conciencia la convicción que tenemos nosotros frente a esta realidad de edificadores aquí hay abuelos aquí hay tíos aquí hay papás hay mamás hay hijos hay hermanos hay primos o sea está en conjunto la familia y yo quiero decirte algo esto no es un asunto solamente de los padres porque a veces se quiere pensar de que no es que los padres son los los llamados a llevar todo el peso de la responsabilidad resulta que no es así porque entonces diríamos quienes no son padres aquí para que salgan del auditorio y no es la idea porque el tema es que todos somos responsables como parte integral parte directa en la estructura de la familia son responsables los tíos son responsables los abuelos son responsables los padres son responsables los hermanos son responsables como familia y eso tiene que ver con el hecho de mi convicción mi concientización frente al papel que desempeño como tal uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como seres humanos es precisamente la falta de convicción la falta de conciencia usted sabe que el planeta se está desforestando cada día a velocidades increíbles usted sabe que el agua es un elemento que está escaseándose cada día más sin embargo la falta de conciencia de esto hace de que el agua se siga desperdiciando es más nosotros muchas veces somos responsables también de este efecto sabemos que tenemos que cerrar las llaves ¿sí o no? sabemos que no podemos gastar más de lo necesario pero ¿cuántas veces incurrimos en ese tipo de situación por falta de conciencia? falta de conciencia y creo que uno de los aspectos cuando se trata de poder darle la importancia y de poder sembrar como tal los principios bíblicos es la conciencia de esta verdad misma dentro de la casa cuando ustedes y yo somos conscientes de la importancia de los principios bíblicos entonces le damos a la biblia el lugar que corresponde en la casa porque lo vemos necesario porque sabemos de que allí encontramos los elementos para fortalecer para estructurar para defender a nuestra familia frente a las amenazas que créalo o no quiéralo o no van a llegar sobre la familia van a aparecer sobre la familia cuando inicio mi digamos mi proceso de construcción en la familia una de las cosas en las cuales sabía que tenía que hacerlo era el tiempo devocional con mi esposa con mis hijos cuando ya están pero usted no se imagina la lucha y seguramente usted tendrá esa misma lucha por tiempo por circunstancias por situaciones pero todos somos conscientes de que esta es una verdad fundamental para mantener los principios como tal y para mantener esa relación con Dios ¿cuántos tienen problemas con hacer su devocional familiar seré yo solamente no yo sé que usted también los tiene pero a veces nos dejamos nos abandonamos y creemos de que simplemente el hecho de tener allí la biblia el hecho de que los chicos vayan al templo el hecho de colgar textos en las paredes eso ya es lo que hay que hacer o eso ya es parte y no es más lo que tendríamos que hacer y no tenemos esa conciencia de lo que son estos principios como tal la ilustración o la figura si me ayuda mucho en esto y es en el sentido de que esa conciencia me lleva a mí a enterarme a imprimir cierto los principios en mi vida para que puedan ser referencia a aquellos que están viendo mi comportamiento aquellos que son parte de mi construcción decir que eres cristiano no convence a tu hijo ni a tu hija de los principios bíblicos decir que no te pierdes culto no le garantiza a tu hijo o a tu hija o a tu entorno como tal a que tenga conciencia de que los principios bíblicos son importantes quizás ni ni siquiera el mismo liderazgo puede generar ese impacto como tal desde la perspectiva del de simplemente el discurso pero no la aplicación y la demostración como tal de que estos principios son fundamentales en la formación y en la construcción ayer decíamos que los niños van creciendo de acuerdo a los modelos que se van presentando de acuerdo a las estructuras que ellos van conociendo y que definitivamente la casa juega un papel un papel importantísimo en lo que tiene que ver con lo que ellos definen como tal porque somos constructores somos aquellos que estamos sembrando estamos guiando estamos orientando y los principios como tal desde la palabra del señor juegan un papel importantísimo en la convicción que hay en ellos pero si no tienes eso en tu mente si no estás convencido de esto cualquier ideología viene y te mueve el piso cualquier cosa viene y te pone a tambalear cualquier situación viene y te asusta sabe que ahora en el video noté algo interesante y es que desde el planteamiento desde el criterio de quienes promueven esto es que cuando aparece el tema de que me gustan las niñas o que quiero una alternativa diferente como que todo el mundo sale corriendo como que todo el mundo sale asustado sabe por qué pasa eso porque no hay una convicción definida en aquellos que son los responsables de estos niños ayer alguien preguntaba ah tú preguntaste ayer y que de un niño que venga y diga me gustan los hombres o de una niña que venga y diga me gustan las mujeres escándalo exorcismo porque está poseída por el demonio corre a buscar a ver quien le puede ayudar sabe una cosa usted y yo como padres como abuelos como tíos como personas que hacemos parte de la estructura de la familia somos los primeros que tenemos que estar allí para decirle cómo son las cosas para orientarlo en el proceso como tal somos responsables de esto pero si no la tenemos clara si todavía no sabemos si Cristo es el salvador o no si todavía la biblia si será cierto es que han dicho tantas cosas de ella si todavía eso no es una convicción en nosotros el asunto es difícil el asunto es complicado y sabe el enemigo sabe eso y el enemigo se aprovecha de eso él sabe que como seres humanos luchamos con eso y fue lo que utilizó cuando se acerca la primera pareja para decirles con que Dios ha dicho y lo que hace Eva después es y que tal que no sea así como Dios me dijo sino como el enemigo me está diciendo pues probemos a ver crea su error me encanta porque Jesús no tuvo una discusión larguísima con el enemigo allí en en Lucas 4 que hace Jesús cuando el enemigo viene a decirle a proponerle que cambie las cosas que es lo que le dice Jesús perdiste el año ya está establecido así ya es así si eres hijo de Dios entonces manda a estas piedras que se conviertan en pan porque porque sabía que estaba ayunando que su estómago estaba vacío que su parte física estaba pidiendo comida y era la oportunidad precisa pero que le dice Jesús no yo si tengo mucha hambre pero pues no tampoco para ponerme a convertir piedra no Jesús es claro es contundente y va al principio y él le dice está escrito que es lo que está escrito se acuerdan ah muy bien luego le dice le plantea otra opción le dice yo te daré primero le dice si te arrojas desde la parte alta allí del muro del templo una de las partes más altas allí el pináculo como tal la biblia o la palabra o la escritura dice que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiecen piedra el enemigo es astuto hasta la misma palabra lo utiliza ¿verdad? pero que le dice Jesús no, 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 no entendiste mal está establecido es así y el enemigo vuelve intenta otra vez te daré todos los reinos te daré todo así postrado me adorares y que le dice Jesús vea no pierda tiempo conmigo devuélvase por donde se vino está establecido así al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás pares en la cabeza si quiere pero yo la tengo clara eso hizo José y esa es la intención por la cual Dios dejó establecidos los principios para que mantengan su anhelo su propósito como tal pero hay que tener convicción de esto si no hay esa convicción si no hay esa claridad en nuestras vidas cualquier cosa viene y nos mueve y sabe nosotros hemos cometido muchas veces el error de entregarle a la iglesia de entregarle a los líderes de entregarle a los pastores esa función que nos corresponde a nosotros como padres como tíos como abuelos como responsables de la familia cada vez que hay un problema familiar entonces que hacemos a donde consigo al pastor no ha escuchado usted eso o lo has hecho yo muchas veces lo hice es que tengo un problema con mi hijo donde está el pastor para que me ayude en esto hay personas que dicen yo no oro por mi hijo yo quiero es que el pastor ore por mi hijo venga pastor y explíquenle el texto porque yo se lo he dicho cantidades de veces y no no soy capaz de darle a entender la verdad sabe nosotros somos los responsables y no podemos dejar esa responsabilidad en otras en otras personas ni siquiera en la iglesia ahora mucho menos en el colegio y mucho menos en el estado que es lo que está haciendo la propuesta ideológica en este momento tratar de de quitarle ese derecho que tiene cada familia como tal en la estructura de sus chicos de sus hijos pero necesitamos estar convencidos de esto la convicción hace de que te puedas defender frente a las amenazas que llegan a tu casa te pongo un ejemplo y tengo la autorización de mis hijos para hacerlo porque la experiencia misma ha sido la que nos ha formado la que nos ha enseñado ellos llegaban con algunas situaciones desde el colegio desde la calle para tratar de implementarlas en la casa y allí en medio del ir y venir en medio de la cotidianidad y en medio también de la orientación misma desde la palabra de una manera práctica de una manera sencilla ellos aprendieron de que no era lo que se dijera fuera de que no era lo que el sistema impusiera sino lo que en casa se había determinado y fueron poco a poco aprendiendo esto en una ocasión Julie llegó con uno de los de sus compañeros a la casa y pues compartieron allí algunas cosas que estaban haciendo y el chico salió y regresó rápido para traer algunas cosas o algo así y cuando llegó ahí al pie de la casa entonces empezó a silbar que es una de las modalidades que hay ahora de comunicación desde la calle a las casas entonces empezó a silbar y a silbar y a silbar y yo estaba allí y yo dije ve tan raro esto porque que le paraba muchacho que está silba y silbe entonces bajó Julie corriendo y yo le dije Julie ¿por qué vas corriendo? dijo no es que mi amigo me está llamando yo como así silbándola entonces me dijo sí es que sí es que así hacemos entonces antes de que saliera yo le dije venga venga dígale a su amigo que que cuando venga que no silbe que ahí hay una puerta y que lo normal es que toque la puerta y pregunte por usted ay papi es que eso es así eso es de colegio eso es la moda ahorita es más hay diferentes estilos de silbar cuando cuando van a llamar a alguien le ponen una armonía y cuando le van a llamar a otro le ponen otra armonía y entonces ya cada uno identifica de qué manera lo llaman entonces yo le dije a Julie ve Julie aquí en la casa ese tipo de cosas no no se dan para eso hay una puerta y la norma es tocar la puerta y preguntar por la persona así que decirle a tu amigo que que la próxima vez que venga entonces no no haga eso ay papi no de todas maneras decirle papá como me va a poner en eso que me va a avergonzar delante de mi amigo entonces le dije yo así solamente le dije esto ve si vos no le decís entonces cuando él venga yo le digo ay papi usted como le ocurre listo está bien váyase y tal y preciso hermanos como a las dos semanas volvió el muchacho Julie no le había dicho pues le daba pena que quedara en vergüenza o algo así entonces volvió el muchacho con la misma armonía silbada entonces yo dije está llamando a Julie Julie sabía que yo estaba en el primer piso y ella estaba en el segundo y no bajó no bajó a atender al muchacho porque sabía que yo lo iba a atender entonces yo salí y el muchacho estaba allí al frente y entonces buenas y yo buenas entonces me dijo está Julie entonces le dije yo vos ves que es esto y le mostré la puerta me dijo si señor una puerta entonces le dije yo porque está silbando si esto no es un potrero y si si aquí no hay animales como para que lo silbes o algo así y en la medida que yo le iba diciendo le abrían así los ojos todos azarados y cada cosa que yo le decía él decía si señor si señor como que uy este señor que me va a hacer entonces le dije yo mi hijo venga cuando usted llegue a una casa y vea la puerta usted debe entender que debe tocar y alguien le va a atender y usted va a preguntar por la persona que usted necesita así que cuando usted venga a preguntar por Julie lo establecido es que usted toque y pregunte por Julie ah bueno señor está Julie dice Julie vení que bueno no es listo hablaron el muchacho duró dos minutos y se fue al otro día viene Julie y dice ay papá como me haces esto mira ese muchacho fue y les contó a todos lo que vos le dijiste a todos no el papá de Julie es enemigo de que silben desde la calle así que cualquiera de ustedes le dijo a los demás muchachos cualquiera de ustedes cuando vaya a hacer trabajo donde Julie no silbe hermano porque ese señor sale y lo peina dijo así peinar es es como regañar cierto sale y lo peina hermano sabe que pasó con los demás muchachos cuando volvieron donde Julie todos llegaban y caballerosamente yo creo que tenían unas ganas inmensas de silbar pero caballerosamente llegaban y tocaban esto es un ejemplo para decirles que cuando cuando nosotros decidimos poner las normas diga el sistema lo que quiera plantea el sistema lo que quiera si hay manera de edificar si hay manera de hacerlo ellos llegaron con diferentes preguntas frente a la música frente a la moda frente al hecho de los matrimonios frente al hecho de las propuestas de tantas cosas que preguntan los muchachos y siempre la orientación estaba frente al hecho de qué es lo que está establecido qué es lo que está establecido y yo creo algo si yo soy responsable de la casa nadie tiene por qué decirme cómo son las normas cuando yo tengo una convicción frente a algo yo mantengo y lucho frente a para que ese algo se mantenga nosotros desde que ellos estaban pequeños les enseñamos en nuestra casa palabras como bobo tonto estúpido pendejo cualquier cosa de esas que se utiliza a veces muy jocosamente y muy normalmente dentro de las casas para nosotros por ejemplo el término berraco no está dentro del código de comunicación idiota no y a veces uno escucha de manejos que son muy normales donde estos términos están y ellos crecieron en eso y yo recuerdo en una ocasión cuando en una charla como tal estábamos diciéndole a Julie deje esas bobadas y sabe que dijo Julie no quiero que me digan esa frase sabe por qué sabe por qué porque quiénes son los que hacen bobadas bobos y ustedes me enseñaron que aquí el término bobo no tiene espacio nosotros uy sí tenemos que replantear eso pero a qué apeló al principio a la construcción que se había dado como tal los principios como tal desde la construcción desde la misma edificación funcionan y nosotros sabemos de que si Dios los estableció no fue para hacernos la vida imposible sino para que pudieran marchar como tal así que usted y yo somos responsables de cuáles son los códigos de comportamiento dentro de nuestra familia bueno yo podría decirles muchas de las cosas que manejamos frente a los diferentes criterios y comportamientos como tal pero son algunos ejemplos para decirles si hacemos ese trabajo de responsabilidad ese trabajo de convicción como tal hermano nosotros tenemos el respaldo de Dios nosotros tenemos la cobertura de él o sea porque él es el diseñador él es el gestor del esquema nosotros somos los que lo aplicamos somos los que llevamos adelante este tipo de de intención de sueño del Señor y creo que si es verdad que si instruyes al niño en su camino aún cuando fuere grande él no se va a olvidar porque se olvida después o porque es que después vemos la problemática como tal creo que nos faltó creo que dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y por eso posteriormente estaríamos pagando las consecuencias en la Biblia nosotros encontramos familias que decidieron jugársela con la de ellos y perdieron encontramos parejas y familias que tuvieron en cuenta los propósitos de Dios y a pesar como dice el texto acá del río que se levantó con ímpetu el propósito de Dios se mantuvo el propósito de Dios no llegó a la destrucción no llegó a la ruina entonces una de las cosas que tenemos que tener en cuenta hermanos es tenemos que estar convencidos de esto ahora no le vaya a decir a su hijo o a su hijo o a la persona la Biblia dice y que le diga donde dice y que usted no sepa decirle no vaya a hacer eso porque a veces lo más fácil es decir la Biblia dice pero los muchachos de ahora bueno no sé pues yo creo que los de antes también pero pues nos tocó ahora pero ellos no te van a decir a ver si la Biblia dice muéstrame donde dice y si usted es alguien que tiene la Biblia para casos de emergencia para que se le vea bien la repisa o para que la gente pues lo referencia como cristiano o algo si usted la tiene solamente por eso pues usted va a tener que tener un poquito más de conciencia de para qué es que está esta guía como tal para qué es entonces esto de la convicción es algo en lo que tenemos que trabajarle porque si no el enemigo viene y nos nos la pinta diferente ayer yo les daba un ejemplo cuando alguien que es parte de la autoridad o que está dentro de la línea de autoridad quiere atropellarnos o se le pasa la mano muchas veces nosotros no tenemos elementos de juicio para decir reclamo mis derechos o aquí estoy siendo atropellado en algo porque ni siquiera los conocemos ni siquiera sabemos qué es lo que dentro de la constitución nos defiende así mismo sucede con los principios bíblicos en muchas ocasiones están allí están puestos para eso pero no los conocemos nos falta esa concientización y lo segundo hermanos es esto es un trabajo en equipo esto no es un asunto de 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 hacerlo estilo Rambo porque porque muchos padres creen que que ellos por el hecho de ser los jefes por el hecho de ser los 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 responsables entonces toman la iniciativa toman la 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 dinámica como tal y los demás tienen que someterse no tienen que asumir lo que ellos o ellas dicen yo creo que esto es un trabajo en equipo si bien cuando estamos hablando de construir cuando estamos hablando de identificar no estamos hablando de un asunto material estamos hablando del trabajo de formación en personas en seres humanos y por eso yo pienso de que no es la imposición de una regla la imposición de una norma sino el trabajo en equipo donde con mi hijo o mi hija o con la persona a la cual yo estoy acompañando puedo sentarme puedo interactuar puedo intercambiar puedo escucharlo puedo compartirle y puedo llevarlo a comprender lo que para mi ya es una verdad lo que para mi ya es una realidad creo que como padres nos hemos equivocado muchas veces en imponer a los hijos cosas que ellos no entienden cosas que ellos no clarifican en sus vidas preguntas como como referentes para ellos de aclaración y simplemente les salimos con que no así está en la biblia y punto entonces el muchacho queda allí como que pues claro como mi papá es un fanático evangélico pues hay sin y modo pues y para acabar pastor a los pastores nunca le requiere nunca nadie para decirle no eso no es así siempre dicen amén gloria a dios cada que el pastor habla estoy perdido no tengo nada que hacer aquí una de las experiencias que el señor me ha permitido vivir con mis hijos y ha sido precisamente esa de saber que esto que se llama casa esto que se llama hogar esto que se llama familia tenemos que defenderlo entre el equipo que comprende la familia y la participación de ellos va a ser clave la participación de ellos va a ser importante en muchas ocasiones después aún de salir de una predicación mi hijo tuvo que llamarme y decirme papá que lindo discurso que bonita predica pero en el espacio de casa pero en el espacio de familia estás faltando y yo recuerdo que en muchas ocasiones aún con mi esposa frente a este tipo de situaciones tuvimos que pedir perdón a nuestros muchachos llorar junto con ellos de decir sí reconocemos que nos quedamos solamente en el discurso pero en la vida práctica en la vida de equipo en la dinámica de equipo ahí fui egoísta ahí creí que yo me las sabía todas ahí creí que yo tenía la verdad absoluta y no es así y tuve que aprender eso tuve que aprender que podía ser muy papá que podía ser muy pastor que podía ser muy haber salido del seminario con más de 10 años de estar allí pero que la participación de mi hijo un adolescente también tenía un aporte clave también tenía una validez dentro de este proceso de construcción de edificación y eso es lo que ahora nos ayuda y aunque les digo todavía seguimos en ese proceso de construcción pero nos ayuda para defendernos el ministerio y si ustedes acérquense si quieren acérquense al pastor y pregúntenle si el ministerio es fácil es complejo es difícil pero en muchas ocasiones el baluarte el punto de apoyo no ha sido otro pastor para mí ¿saben quién ha sido? ha sido mi hijo que no ha ido al seminario que no tiene digamos la línea pastoral como tal definida en su vida porque eso es un asunto que está allí todavía en remojo pero que si ha sido alguien que dice esto de familia esto de casa esto de hogar yo también soy responsable yo también participo porque desde el principio bíblico la responsabilidad es de todos esa convicción hay que generarla en ellos y yo pienso que como padres aún nos queda mucho por hacer a veces somos muy religiosos a veces somos muy fanáticos y a veces en medio de esa intención de poder mostrar nuestra religiosidad de poder bandear allí en alborar la idea de nuestro fanatismo no hacemos lo que realmente debiéramos de hacer y es edificar junto con ellos dándole la importancia a lo que es la verdad de la palabra mismo yo creo que cuando entendemos esto entonces este plano de guía que es la palabra tiene que empezar a ser más importante en nosotros no se puede convertir en simplemente un mapa de domingo tiene que ser un mapa de todo el tiempo sabe me llamó la atención ayer cuando Camilo decía el mostrar las verdades de Dios no es aquí adentro el mostrar las verdades de Dios está afuera diciéndole a los demás los principios divinos son importantes por eso marchamos por eso nos pronunciamos por eso nos reunimos por eso oramos por eso convocamos porque creemos que los principios que nos rigen desde el punto de vista bíblico son importantes dentro del templo es muy fácil hacerlo ser cristiano dentro de la congregación es solamente coger algunas ideitas por ahí organizarlas bien y listo nos volvemos excelentes excelentes representantes de una comunidad cristiana pero ojo de acuerdo a lo que Jesús dice es si no cabas si no ahondas y si no identificas bien el fundamento estás en un gran riesgo y es que cuando venga el viento cuando venga el río cuando llegue la tempestad lo que crees que ha estado construido lo que crees que ha estado como parte de seguridad como parte de estructura de cobertura se te puede derribar se te puede caer y lo que voy a decir no es nuevo y no es ajeno a usted es duro ver padres llorando con más de 30 años en una iglesia y diciendo mi hijo está en esto y en esto y en esto y en esto y en esto completamente apartado de Dios es triste escuchar parejas que dicen no si nosotros estuvimos o nos hemos mantenido allí pero mire lo que pasó se fue y me dejó resultó con esto y uno dice que sucedió allí que fue lo que pasó allí realmente la gran pregunta es donde estaban los cimientos donde estaban las bases donde estaban realmente los principios que sostenía esa construcción por eso creo que los principios bíblicos son y seguirán siendo importantes claves y ello nos lleva a nosotros a defenderlos a mantenerlos y hay una verdad incluida en el mensaje de Jesús y es que no es solamente para que nos quede a nosotros claro sino también para que lo podamos compartir con los demás eso es parte de la gran comisión a veces nosotros hacemos un énfasis muy marcado en el evangelismo cierto y predícale hasta lo último de la tierra pero la casa yo aprendí algo y es la casa es la que me da autoridad para yo hablar de Cristo a otras personas es la casa es la familia la que dice si lo que este señor está diciendo es cierto por esa razón nuestro primer espacio digamos misionero nuestra primera área de poder edificar de poder sembrar es nuestra casa porque si no el enemigo si viene y te pone a funcionar las cosas como él considera que deben de ser y sería algo catastrófico quiero cerrar esta parte con algo que escuché el día del plantón ahí en el en el parque frente a la gobernación uno de los de los expositores que habían allí momentáneos dijo que dijo algo interesante y es nosotros somos responsables como cristianos tenemos una responsabilidad histórica yo no sé cuántos estuvieron allá pero el pastor y profesor William Castaño fue el que dijo esto tenemos una responsabilidad histórica y eso nos tiene que ver con el con el no desconocer el pasado el ser activos y responsables en el presente y hacer lo que nos corresponde para lo que tiene que ver con el futuro y creo que nosotros estamos viviendo este presente pero ir al pasado ir a la al atrás para revisar por qué es que viene este asunto es muy importante en una ocasión a Jesús le preguntaron algo acerca del divorcio algunos que estaban allí le dijeron es lícito repudiar a la esposa yo creo que usted se acuerda de ese texto y que hace Jesús Jesús les dice en el principio no era así desde el principio si te vas al principio Jesús les dice el Señor los hizo hombre y mujer y estableció esa estructura como tal y termina dentro de su enseñanza diciéndoles y lo que Dios ha unido el hombre no tiene por qué separarlo qué hace Jesús en ese presente en ese momento los envía atrás hacia el principio cuando usted dice bueno será que esto si funciona será que esto si es verdad para la para la familia de hoy si si tuviéramos a Jesús y le preguntáramos Señor Jesús qué opinas acerca de este asunto de la ideología género qué crees que nos diría Jesús vayan al principio vuelvan al principio revisen los planos originales y ahí se van a dar cuenta si la ideología de género y todo su andamiaje tiene razón o no esta gente que estaba poniendo a prueba a Jesús sabe qué hicieron les tocó dejarlo porque ellos conocían el principio lo que pasa es que tenían una idea una propuesta una ideología en ese momento que atacaba a la familia que atacaba precisamente la estructura de la familia por esa razón creo que volver al principio es fundamental para nosotros hoy ah pero es que hoy hay tantas posibilidades pero es que hay tantas propuestas pero es que ahora ya hay otras interpretaciones pero es que ahora ya incluso los pastores y las iglesias mire que hay iglesias gay y hay iglesias para o sea hay de todo ahora Jesús podría decir sí claro pero el principio es fundamental nosotros estamos ante esa realidad también en este presente pero también somos responsables del presente hoy porque no podemos desconocer que nuestros chicos o nuestra estructura como familia está siendo amenazada y está siendo presionada por cantidad de situaciones y no y recuerden no es solamente la ideología de género lo que pasa es que esta propuesta está permeando todas las esferas pero hablemos del consumismo pero hablemos de la violencia pero hablemos de la honestidad pero hablemos de la corrupción pero hablemos de la discriminación también hablemos de una cantidad de cosas que aún están revoleteando dentro de nosotros y que son agentes nocivos dentro de una comunidad que se llama la familia así que somos responsables también hoy pero somos también responsables para un futuro yo no tengo nietos todavía pero seguramente que pronto los voy a tener pero cuando hablo con mis hijos acerca de esto yo les digo muchachos no sé qué mundo es el que van a tener que vivir sus hijos es más es muy probable que para cuando ellos tengan conciencia de lo que es la realidad del mundo como tal es posible que yo ya no esté pero si guardo la esperanza de que ustedes como padres puedan mantener ese legado porque les va a ayudar sabe ese legado inició desde el mismo comienzo de la humanidad y se ha mantenido todo el tiempo a pesar de las amenazas a pesar de los problemas a pesar de los cambios a pesar de las generaciones cambiantes se ha mantenido por eso el cielo y la tierra pueden pasar pero la palabra del señor va a permanecer y estamos en el 2016 y puede que lleguemos hasta el 3000 pero una cosa si estoy seguro la palabra de Dios va a permanecer se va a mantener por esa razón de lo que hagamos hoy va a depender también el futuro de nuestra familia ustedes algunos ya tienen sus nietos pero ellos van a estructurar sus hogares también algunos tienen sus hijos como en el caso mío todavía no tienen nietos otros ni siquiera tienen un hogar constituido pero están allí en proyecto pero de lo que definan hoy va a depender ese futuro va a depender ese tiempo por llegar Jesús dijo hay que estar pilas porque los días cada vez van a ser más difíciles van a ser más complicados pero me alienta sus palabras dichas a los discípulos y para mí también y para nosotros hoy es en el mundo tendréis aflicción o sea él sabía que esto iba a pasar pero confiad dice el Señor yo he vencido al mundo la ideología de género o de lo que quiera se puede levantar con toda la fuerza pero tenemos un vencedor tenemos un salvador tenemos un vencedor tenemos un poderoso gigante que va adelante de nosotros y eso necesitas tenerlo claro en tu vida así veas que la situación es muy difícil muy 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 complicada esta verdad nos alienta y esta verdad a mí me alienta y cuando yo hablo con los muchachos acerca de esto entonces ellos me dicen y qué va a pasar entonces papá y cómo iremos a hacer y las palabras del Señor confiad en el mundo van a tener aflicción pero él estará con nosotros si esto es una convicción en mi vida y puede ser una convicción en la vida de mis hijos seguirá siendo una convicción en los hijos de los hijos hasta las generaciones que el Señor permita y entonces ahí ninguna posibilidad ninguna tormenta ningún río impetuoso podrá destruir lo que en nosotros es una convicción que es el principio que el Señor ha puesto en nuestra vida a eso tenemos que apuntarle a eso tenemos que trabajarle como edificadores de esta hermosa estructura que se llama la familia en la cual usted y yo participamos bueno yo podría decirles muchas cosas más pero por el tiempo voy a dejar hasta allí pero no olvide esto dos cosas que quiero que no olvide una usted necesita tener una convicción de que efectivamente la familia no es un asunto de accidente no es un arrebato de la humanidad no la familia es un propósito de Dios y si es un propósito de Dios vale la pena luchar por ella y dos el tema de la familia es un tema de responsabilidad personal pero también de trabajo en equipo de trabajo en equipo de estructurado como tal para que los principios la directriz que el Señor nos ha dado no sea solamente el discurso de un papá evangélico o el discurso de una mamá cristiana o de un pastor que siempre está dándonos bibliazos no sino que sea la convicción de la estructura como tal de la familia para que entre todos defendamos este proyecto que tiene el Señor para nosotros que Dios les bendiga y y y y y y y Gracias por ver el video.